quien como dios nadie como dios y después de dios nadie como maría muy buenos días queridos hermanos reciba un saludo en los corazones de jesús josé y maría en esta mañana primero de septiembre vamos a meditar el evangelio vamos a invocar al espíritu santo poniendo en su presencia en el nombre del padre el hijo el espíritu santo amén y vamos a pedir en esta mañana que el espíritu santo nos done de su sabiduría de su entendimiento para que podamos entender este evangelio este mensaje que nuestro padre celestial desde la eternidad tiene preparado para cada uno de nosotros para ello vamos a colocar nuestras manitas en posición de recibir y vamos a invocarlo con mucho amor con mucha fe ven espíritu santo ven por medio de la poderosa intersección del inmaculado corazón de maría tomadísima esposa ven espíritu santo ven por medio de la poderosa intersección del inmaculado corazón de maría tomadísima esposa ven espíritu santo ven por medio de la poderosa intersección del inmaculado corazón de maría tomadísima esposa amén padre el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Hoy nos toca meditar el Evangelio de Lucas capítulo 4 versículo del 38 al 44. Al salir Jesús de la sinagoga fue a casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y rogaron por ella. Jesús se inclinó hacia ella, dio una orden a la fiebre y esta desapareció. Ella se levantó al instante y se puso a atenderlos. Al ponerse el sol todos los que tenían enfermos de diversos males, se los llevaban a Jesús y él los sanaba, imponiéndole las manos a cada uno. También salieron demonios de varias personas. Ellos gritaban, tú eres el Hijo de Dios, pero él los amenazaba y no les permitía decir que él era el Mesías, porque lo sabían. Jesús salió al amanecer y se fue a un lugar solitario. La gente lo andaba buscando y los que pudieron dar con él le insistieron para que no se fuera de su pueblo. Pero Jesús le dijo, yo tengo que anunciar también a las otras ciudades la buena nueva del reino de Dios, porque para eso he sido enviado. Salió pues a predicar por las sinagogas del país judío. En este evangelio, como podemos escuchar, Jesús sana a la sfera de Simeón. Le piden que sane a la sfera de Simeón porque se encontraba muy, muy enferma. Y Jesús recibe ese pedido y sana, imponiendo la caridad, ¿no? Como un antecedente, como amor al prójimo y permite que la sfera de Simeón san. Entonces, también encontramos otra parte donde, aparte de sanar a la sfera de Simeón, también vemos que las demás personas que se encontraban enfermas también acudían a Jesús a pedirle que por favor la sane. Y él, que es misericordioso, también va y lo sana, los cura, ¿no? Y vemos también la autoridad que tiene Jesús en este acto. En este acto de poder sanar, tener el amor, la caridad, el tema de también ver su poder, ¿no? Pero un poder de servicio hacia los demás. El de ver que Jesús podía eliminar también a los demonios como lo menciona el texto bíblico. Tenía toda esa capacidad, ¿no? Y también vemos que él les decía a los demonios que salían que no dijeran quién era él. Él tenía esa autoridad de sanar y de curar a todas las personas y de tener que silenciar al enemigo. Entonces, vemos ahí la autoridad de Jesús. También vemos por otra parte que a pesar de que Jesús estaba haciendo muchos milagros en esa ciudad, él no se queda ahí en esa ciudad, sino que sale. Y vemos la parte también de un Jesús misionero, de un Jesús que no se queda en un solo lugar, sino que busca evangelizar a otros lados, ¿no? Como un misionero. Ahí vemos a un Jesús Jesús misionero, Jesús que se da por los demás, que no dice solamente me puedo quedar aquí, sino que sabe que tiene que enseñar a los demás pueblos, ¿no? Porque como dice en el texto bíblico muy claramente, ¿no? Dice cuando lo van a buscar y la gente le insiste que regrese, Jesús dice que él ha sido enviado para predicar, ¿no? Yo tengo que anunciar también a otras ciudades la buena nueva del reino de Dios, porque para eso he sido enviado. Ahí podemos también ver la misión que tiene Jesús de poder enseñar del Padre y que también nos deben dejar como enseñanza que nosotros si hemos aprendido de Jesús, hemos sido sanados también por Jesús, porque en un momento hemos estado enfermo, no solamente físicamente, sino a veces espiritualmente, hemos estado en pecado. Jesús ha venido y nos ha liberado, nos ha restaurado en muchas ocasiones, nos ha liberado del pecado y que nosotros también podemos dar testimonio, ¿no? Con nuestra vida a las demás personas que aún no han ido en búsqueda de Jesús ni tampoco han dejado que Jesús se acerque a ellos, ¿no? Han como que bloqueado su corazón a la presencia de nuestro Señor. Entonces, nosotros nos corresponde también ser como Jesús, como misioneros, ¿no? De salir en búsqueda de esas almas, de esas personitas que necesitan saber de la palabra de Dios, que necesitan ser sanados, restaurados, ¿no? Que nosotros como bautizados, como hijos de Dios y como conocedores de la palabra, debemos de, primero, evangelizar con nuestro testimonio. Segundo, ir en búsqueda de aquel amigo, familiar, hermano que necesite de nosotros. No solamente de la parte económica, sino que podamos ayudarlo en conocer, en tener ese encuentro para que pueda ser sanado también por Jesús. También tener en cuenta y ser motivados nosotros en nuestros corazones, que a nuestro alrededor, en nuestra misma familia, a ver si tenemos primos o hermanos o algunas veces a nuestros papás, nuestros padres, que aún no han recurrido a Jesús, ¿no? O que a veces tampoco no se dejan ayudar. Pero una de las maneras de ayudar a una persona es orando. A veces las personas pueden negarse a conocer a Dios en esos momentos, pero cada uno de nosotros va a tener un encuentro muy especial. Dios se vale de muchas cosas para que nosotros podamos encontrarnos con Él. Dios es un Padre muy misericordioso, que busca siempre tener esa misericordia con todos sus hijos. Nosotros debemos de buscar siempre a Jesús y también debemos enseñar a los demás. Es importante no quedarnos en el conocer. Yo conozco de Jesús y yo me lo guardo. No, sino debemos de darlo, darlo con mucho, mucho amor, enseñar para que también nuestros demás hermanos puedan ser sanados con la gracia de Dios. Jesús. Y también debemos en este mensaje, este texto bíblico muy, muy importante recalcar que así como Jesús fue a la casa de Simón a sanar a su suera, vemos también en otro escenario que los hermanos y las personas que están enfermas van a buscar a Jesús. Y vemos el tercer episodio donde Jesús sale a evangelizar, ser un Jesús misionero. Entonces, actuemos de esa manera también. Cuando cometamos algún pecado, busquemos prontamente a Jesús para poder ser sanados. Y si podemos ayudar a nuestro hermano, llevémoslo. Y de lo que hemos aprendido hace el momento de Jesús, hay que seguir aprendiendo más y también aprenderlo a dar, ¿no? A hacer ese Jesús como Jesús misionero. Entonces, a seguir en práctica nuestro amor, nuestra caridad, ese celo por los hermanos, por todas las almitas que Dios nos ponga en el camino, sea en el trabajo, sea en los estudios, en nuestro hogar, donde nos toque ser luz para los demás. Que podamos ser esa luz con nuestro ejemplo de vida, en el trabajo, con el trato de nuestros compañeros. Que podamos, si en algún momento tenemos esa lucha con una tentación o un pecado, que podamos ir prontamente a la reconciliación. Para poder siempre estar en gracia y también en comunión con Cristo en la Eucaristía. Así que les invito, hermanos, para que podamos volver a leer la palabra de Dios y poder siempre tenerla el día a día en nuestra vida. Entonces, vamos a darle gracias a Dios y a la mamá por esta mañana, por este día, por ese compartir, por aquellas palabras que puedan quedar impregnadas en nuestro corazón. Y le vamos a rezar a este Ave María con mucho, mucho amor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora en nuestra muerte. Amén. También a San José le vamos a pedir que custodien nuestros corazones y que guarde en su silencio todo aquello que, toda aquella cosita que a uno nos cuesta renunciar, a cuesta dar para que Él también nos ayude a ser como un Padre, nos ayude a custodiar nuestro corazón y nos ayude a estar siempre en presencia de nuestro Padre Celestial. Amén. Amén. Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén.